Señores, estamos aquí en el Senado de la República. Este programa lo estoy haciendo aquí porque vine a ver qué están haciendo los senadores. Vine aquí y lo que me pude encontrar fue que en el Senado de la República no está viniendo nadie por las elecciones. No hay quórum para ningún tipo de legislación. Solamente viene regularmente el senador de Sánchez Ramírez, Félix Vázquez, y otros dos más que ahora mismo no tengo los nombres. Pero fue el reporte que me dieron. Luego los otros vienen uno y la otra semana no vienen. Todos en campaña. Olvidan su labor por tener que representarnos con las leyes que se necesitan hoy en día solamente para hacer campaña proselitista. A nadie le ha importado en nuestro país lo que está pasando. Señores, por Dios, miren, una institución pública como esta, como el Senado de la República, ahora mismo no está funcionando, no nos está dando servicio solamente porque necesitan el dinero. No solamente el Senado, los diputados también. Solamente hay unos cuantos senadores que son responsables en nuestro país. A esos apoyémonos a reelegirlo. Por ejemplo, el caso de Félix Vázquez, que ha cumplido, trabajó con lo de la barra y para que el 5% se lo dieran al municipio. No se está cumpliendo. Viene a trabajar ahora mismo. Hay otros dos senadores que están cumpliendo con el horario todo. Luego tenemos 30 senadores, 29 senadores que no están cumpliendo su horario regularmente. Tenemos 152 diputados de 172 que no están cumpliendo su horario solamente para campaña proselitista. Esperamos que la Iglesia saque esa lista de abogados que son, perdón, de diputados y senadores que son pro aborto, que quizás salgan prontamente antes de las elecciones, para que también podamos decidir con un poco más de conciencia a nuestros congresistas. Es increíble como poco a poco no tenemos que elegir. No nos dan opciones, solamente nos dan propaganda, no hay propuestas. Ninguno decide entrar en debate caliente con ningún otro. No nos demuestran nada. No nos demuestran nada, solamente gastando recursos para aumentar la pobreza y que estos pobres voten por ellos por percata minuta, porque entienden que no tienen esperanza para nada mejor. Señores, somos dominicanos. Nosotros la clase media, la revolución, la revolución de Francia se hizo por la clase media, organizó la clase pobre. Yo no digo que hagamos una revolución, pero que nosotros lo que podemos aportemos. Votemos por los menos malos, por los menos, ya que no hay tantos buenos. Pero la verdad es que miren, por ejemplo, el caso de Panamá ahora mismo, los papeles de Panamá. La firma Mossack Fonseca ha liberado datos también de dominicanos. Las offshore son utilizadas para evasión de impuestos, para a veces no evadir impuestos, sino porque los reglones financieros de un país lo permiten. Entonces ahí sí es legal utilizar offshore. Es cierto que no todos los que estaban en offshore son personas negativas. Hay millonarios también que para dejar su gerencia a su familia también lo hacen a través de offshore para que no tengan un contacto y un control tan derrochador para sus hijos o para su pareja. El que también lo hace para quitarle los fondos a su pareja está robando. Porque si hay una unión por medio legal, que es el matrimonio, usted no puede distraer esos fondos porque son de los dos. Esto es lo que nos está mostrando a nosotros, es lo que ha demostrado esta izquierda liberal que nos está gobernando a nosotros y en Latinoamérica, que no ha funcionado. Es un sistema que nos está haciendo daño. Danilo Medina no está haciendo una campaña agresiva, gastó en medio muchísimos millones, paró el gasto, pero paró el gasto porque tiene un 54% según la encuestadora Link hoy. Guillermo Moreno un 8% y Abinader un 28%. No tiene oposición y por eso pudo parar los gastos para que entonces se pare más el dinero que está rodando en la sociedad ahora mismo. Todo está paralizado por las elecciones. El mismo Cavada lo comentó. No hay forma de que el sistema dominicano pueda funcionar bajo este esquema económico y ahora con las elecciones, con esta paralización de los capitales, la expectativa, el Banco Central dar 200 millones de dólares para que el dólar no suba mientras pasan las elecciones y que después se dispare. En Estados Unidos el dólar se devalúa como toda moneda, pero hay una inflación. No se devalúa, se devalúa en cuanto al respecto a algunas monedas, pero no hay tanta inflación. Pero en Estados Unidos el Banco Central, que sería la reserva federal, es privada, no pública, para que los políticos no puedan jugar con la tasa, no con la tasa, pero sí con la tasa de interés de los bancos, con el control bancario, solamente para favorecer un partido de gobierno. En nuestro país, sin embargo, nada de esto se ve. Aquí tenemos un Banco Central que ayuda siempre al gobierno de turno para lograr reelegirse y ahora mismo en diciembre de este año seguramente hay un pacto fiscal que subirá la tasa impositiva para nosotros los que trabajamos y también para colmo tendremos entonces un dólar disparado porque este tipo de medida lo que hace es un resorte. Cuando pasen las elecciones se va a disparar la tasa del dólar probablemente porque es una cuestión lógica, es número, no estamos hablando de nada específico. Entonces, lamentablemente, señores, nuestro país no nos está mostrando respuestas verdaderas y debemos trabajar para unirnos y poder presentar propuestas adecuadas. Este es Carlos Rubio, espero le haya gustado y vamos a tener más presentaciones presentaciones por nuestros medios digitales prontamente. Que pasen un muy buen día.